Y seguimos con mucho más Portal UNCE. Ahora estamos ya en el bloque final. Gaby, muchas gracias por recibirme aquí en el piso, muy contenta de acompañarte. Por favor, Ani. Un placer. Muchísimas gracias a vos. Bueno, y vamos a ver qué sigue ahora para el cierre. Seguimos viajando con la serie Documenta en mi Pueblo y ahora, Ani, volvemos al departamento Guasaján. Bien. ¿Qué vamos a conocer de Guasaján, Noé? Volvemos a este lugar, uno de los encantos paisajísticos que tiene nuestra provincia, y vamos a conocer la historia de la fauna y flora autóctona de este lugar gracias a la investigación de un alumno de la Facultad de Ciencias Forestales. Qué interesante entonces para conocer más paisajes santeños y la flora y la fauna de nuestra provincia. Vamos a seguir conociendo la provincia a través de la serie Mi Pueblo. En nuestra provincia existe un lugar dividido en dos por la Ruta Nacional 64. Al oeste se encuentra el departamento Santa Rosa, en la provincia de Catamarca, mientras que al este encontramos al departamento Guasaján, perteneciente a Santiago del Estero. Hablamos de la Valle, un espacio compartido por catamarqueños y santiagueños desde sus orígenes. Para dar inicio a este capítulo, entrevisté al licenciado en Ecología y Conservación del Ambiente, Oscar Coria, quien habló de su trabajo sobre la fauna avícola del departamento Guasaján. Mi nombre es Oscar Coria, he tenido la oportunidad de trabajar en dos proyectos de investigación en Sierra de Guasaján, ambos vinculados a lo que es la biodiversidad, y en mi caso concreto he abordado el grupo de las aves. Y en esto puedo comentar que este año hemos publicado lo que es la lista de aves de Sierra de Guasaján, que es la primera lista completa de aves del lugar. Y aquí es importante comentar, para entender la bifauna de Sierra de Guasaján, que lo que son las laderas húmedas de la sierra, ese es un relicto de vegetación, de selvas y bosques húmedos, que se extendían hace 10.000 años de lo que es Tucumán, Catamarca, llegaban hasta Santiago. Obviamente hablamos de otro clima, hace 10.000 años era más húmedo. Y después cuando las condiciones cambian hacia un clima más seco, obviamente toda la vegetación cambia, pero queda un relicto de vegetación en las laderas orientales de Sierra de Guasaján, esto por el relieve. Bueno, hay toda una explicación desde la bioclimatología en este sentido. Y en este relicto de vegetación se pueden encontrar especies que únicamente se le encuentran ahí. Por ejemplo, el sevil colorado, estamos hablando de especies de plantas. El orco quebracho también. Y también hay fauna particular, lo que es el contexto provincial. De hecho, se pueden encontrar especies de aves como el cerquero collar, que únicamente están en la ladera húmeda de Sierra de Guasaján y en ninguna otra parte de Santiago. Se han quedado como un refugio, como le llaman Nores. Nores es un ornitólogo cordobés que ha hecho estudio de biogeografía en todo el norte de Argentina. También está el picaflor de vientre blanco, que es un visitante estival. También está únicamente en laderas húmedas de Sierra de Guasaján. El arañero corona rojiza, también otro ejemplo. El picaflor de cola rojiza, que es un visitante invernal. Viene de otoño e invierno a Santiago y se ubica en laderas húmedas de Sierra de Guasaján y es muy largo en llanura. Entonces, estos son algunos ejemplos de la característica de las aves de Sierra de Guasaján y cuál es su particularidad en el contexto provincial. Después, es importante mencionar que Sierra de Guasaján, bueno, es un área protegida, tiene la figura de reserva de uso múltiple. Es decir, la gente puede hacer uso de los recursos, pero de manera sustentable. Esta es la figura de área protegida que tiene la mayoría de las áreas protegidas de Santiago del Estero, digamos. O sea, no tiene una figura de protección estricta como ser un parque nacional, por ejemplo. También es un aica. Bueno, ¿qué es un aica? Es un área de importancia para la conservación de las aves. Santiago del Estero tiene siete aicas. Cinco exclusivas y dos compartidas con otras provincias. Bueno, Sierra de Guasaján es una de las aicas. ¿Por qué es importante para las aves? Porque hay especies amenazadas y alberga también especies endémicas. Puedo mencionar algunas especies amenazadas como, bueno, el águila coronada, también la martineta, bueno, el cóndor andino. He tenido la oportunidad de registrar dos veces al cóndor andino. Recuerdo la primera vez que voy a tomar los puntos de muestreo, cuando entro a la quebrada del Ojito, en Guampacha. Bueno, ha visto dos cóndores adultos que con eso hago una publicación aparte, una comunicación, porque era el primer registro de cóndores en Santiago del Estero. Ha sido una experiencia muy linda avistar cóndores en el lugar. La verdad que no lo esperaba. Y el cóndor es una especie, bueno, amenazada. Y en el artículo explico por qué la presencia del cóndor, digamos. Básicamente hay poblaciones estables en Catamarca. Y Sierra de Guasaján estaría dentro de un radio de acción del cóndor, porque pueden volar hasta 200 kilómetros para buscar alimento, por ejemplo. Otras especies amenazadas, está la lechuza batara chaqueña. Después está el carpintero negro. El carpintero negro es todo negro y tiene el copete rojo. Es bien distinguible, digamos. San Pedro está ubicado en el límite de las provincias de Santiago del Estero y Catamarca. Del lado santiagueño se encuentra el 70% de la población y es la cabecera del departamento Guasaján. Del lado catamarqueño se encuentra el departamento Santa Rosa. Así también, las referencias históricas dicen que Guasaján significa camino detrás de la sierra, según Christensen. Y según Orestes de Ilulo, avizorar desde lo alto. En la actualidad, cuenta con más de 3.000 habitantes. Y su principal actividad económica es la agropecuaria, en la que se destaca la producción de cereales, oleaginosas, forrajeras y producción frutiortícola. Guasaján era un territorio indígena llamado Maquijata. Originalmente, la zona se encontraba habitada, antes de la conquista española, por los diaguitas de los huasanes, nombre que en cacán significa seres humanos. Los miembros de esta etnia originaria se consideraban los humanos por excelencia. Guasaján significa, entonces, tierra de los huasanes, o en español, tierra de los humanos excelentes. La ganadería es el eje de la economía regional, caracterizada por la cría de vacunos, caprinos, porcinos y aves de corral. El departamento Guasaján presenta un relieve elevado y quebrado, diferente a la generalidad santiagueña. En los cerrillos, un pequeño cordón serrano antepuesto a las sierras de Guasaján, por el oriente, sobre la ruta 64, encontramos minerales de yeso, piedras, molejones y granitos que se trituran y utilizan en la construcción de caminos. Entre sus fiestas religiosas, se destaca la de su patrono, el apóstol San Pedro. Cada año, en el mes de junio, cientos de fieles de diversas partes de la provincia peregrinan hacia esta localidad. Y hemos llegado al final de este portalunce y les agradecemos como siempre por acompañarnos cada sábado a través de esta pantalla y también, Ani, los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, nuestro canal en YouTube, para que dejen comentarios y sugerencias de todas las producciones de UnCTB. En mi caso, quiero agradecer al local Julia, de Local 4, Galería Tabicaz, que me está vistiendo hoy para este programa. Muy bien. En mi caso, quiero agradecer, como siempre, al local Ropa Inside, ubicado en Cachirigoyen, esquina Sáenz Peña, de la ciudad de La Banda. Bueno, reiteramos también la invitación a visitar nuestro sitio web, que va a aparecer aquí en pantalla, a la dirección de nuestro nuevo sitio web de UnCTB, donde pueden acceder a todo nuestro contenido, además de Portalunce. Vamos a mandar un saludo muy especial, Ani, porque estamos en el día previo, el Día de la Madre. Víspera del Día de la Madre, así que un saludo, un beso grande a todas las mamás que nos siguen aquí en Portalunce, a todas las mamás santieñas, por supuesto. Un saludo muy grande, que pasen un hermoso fin de semana en familia. Y será hasta un próximo sábado, Ani. Será el próximo sábado, vamos a ver si seguimos aquí en piso los dos, acompañándonos. Exactamente, con mucho más contenido, siempre de nuestra universidad. De tu universidad. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!